¡Suscríbete al canal! Uno de nuestros compañeros del equipo de Telemedellín, específicamente Manuel Gallego, subdirector de Noticias Telemedellín de fin de semana, ha formulado la siguiente pregunta, que es la misma, genérica para los cuatro candidatos, y cada uno de ustedes va a tener un minuto para responder a esa inquietud. Así que los invitamos a ver cuál es esa pregunta que se formuló el periodista Manuel Gallego. Candidatos, buenas noches. La actual administración ha entregado en adopción 4.271 animales de la perla. ¿Qué hacer con esos perros y gatos que vuelven a las calles luego de haber sido adoptados por algunas familias que toman decisiones de momento y luego los abandonan? Bien, ya abordábamos al principio incluso un tema que tenía que ver con nuestros animales y las mascotas. Este bloque lo inicia el candidato Juan Carlos Vélez del Movimiento Medellín Avanza. Su minuto. Bueno, yo tengo un perro adoptado, no de la perla, sino del CES, que fue un perro que recorría las calles de Itagüí. Y les cuento que yo vengo recorriendo mucho esta ciudad y la verdad, hay que reconocer el esfuerzo que han hecho algunos concejales como el Pilar Ico durante tantos años. Fue mi compañero del consejo hace quizá 20 años, donde ya hoy en Medellín no hay perros callejeros. Lo quiero decir con honestidad. Yo camino mucho esta ciudad y la única parte donde logré ver dos perros callejeros fue en Moravia. Yo creo que esa labor que han venido haciendo la perla y que ha venido haciendo todas estas personas es muy importante. Lo que hay que tratar de hacer es no dejar vender perros en la calle. Porque hay gente que saca a los cachorros, vende y esos son los perros que después terminan muchos de ellos desafortunadamente abandonados. Tiempo para la candidata Beatriz Elena Rave de la Alianza Verde. Creo que se necesitan varias acciones. Yo creo que el cuidado y el respeto y el amor por las mascotas y en general por los animales es algo que se aprende. Y yo lo digo por mí misma, porque a raíz de mi familia, mis hermanas, nosotras somos cuatro hijas y hay dos que son muy amantes de los animales. Y pues yo solía ser lo menos. He aprendido al lado de ellas esa sensibilidad y ese cuidado y el amor por las mascotas y los animales. Entonces creo que además del trabajo que hace el CES, que también mi hermana tiene dos mascotas del CES, creo que hay que acompañar ese programa también por un tema de educación y de sensibilización a la gente en general. No solamente a quienes tienen mascotas, sino a quienes no los tenemos para que aprendamos a cuidarlos y también para que los cuidemos los que están en la calle denunciando y protegiendo y con otros incentivos que tiene también el CES para la gente que adopta animales. Tiempo, candidata. Vamos a escuchar ahora a Juan David Valderrama. Mientras tanto, candidata, le pedimos que el equipo de producción se va a acercar para revisar su micrófono puntualmente. Mientras tanto, escuchamos entonces al candidato del Movimiento Todos Juntos, Juan David Valderrama. Bueno, Medellín lleva ya varios años con una apuesta muy grande en resolver el tema de los animales en la ciudad nuestra. Arrancamos con la perla hace 10 años en la alcaldía de Alonso. Implementamos sacar las sobre-recontraciones animales motorizados. Esa apuesta ha sido muy valiosa y también la parte de adopción de mascotas. ¿Qué queremos ver como alcaldía nuestra en ese propósito? Obviamente la gente que adopta, que tenga la responsabilidad de cuidar los animalitos que tienen, perros, gatos, no tengan problema con ellos. Y también queremos implementar tecnología, unos chips donde cada mascota sepamos cuál familia la recupera, cuál la adopta. Y si la deja abandonada, saber cuál fue la causa y con todo ese conocimiento de saber la data, saber tomar decisiones para adopciones futuras. Ya existen incluso, esos chips funcionan. Exactamente, utilizarlos de forma permanente para que sepamos la familia que los implementa, qué pasó y con ese conocimiento, una familia que llegue nuevamente a adoptar con esas condiciones, no entregarle un animalito a la adopción. Víctor Correa. Yo fui un congresista animalista, de hecho formé parte de la bancada animalista del Congreso, presenté proyectos de ley que van orientados a resolver algunos de estos problemas. Viví en un hogar de paso de animalitos rescatados en la ciudad de Bogotá y actualmente tengo tres animalitos adoptados, oso, león y torito, dos perros y un gato. Y reconozco, reconozco la importancia de promover la tenencia responsable para que no ocurra el abandono, porque hemos trabajado eso desde hace mucho con distintas organizaciones, que eso es un primer elemento clave. El segundo, los procesos de adopción no son sencillos, son rigurosos cuando se hacen bien y de buenas organizaciones, incluyendo la perla, hacen un proceso serio y esto pues, el abandono posterior a esto suele ser bastante poco con relación al total de la adopción. Y es clave intervenir en todos los sectores de la sociedad para promover la cultura animalista y por eso también en el sistema educativo de la mano de nuestras instituciones promoveremos la adopción de un animalito para que los niños desde temprana edad aprendan sobre las labores del cuidado y la tenencia responsable. Gracias al candidato que tiene a oso, león y torito en su casa y que son sus mascotas, pero incluso todos muy comprometidos con el tema de los animales. Nuestro cuarto bloque tiene que ver también con preguntas que se hacen personas digamos externas o específicamente la ciudadanía. Telemedellín salió a las calles para preguntarle a los habitantes qué les inquieta, qué quisieran que sus candidatos les respondieran y aleatoriamente tenemos cuatro opciones aquí. Ustedes aquí también van a tomar la balota para que cada uno identifique con ese número cuál va a ser la pregunta que va a hacer un ciudadano X que encontramos en la calle. Entonces los invitamos a seleccionar esas preguntas. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la pregunta seleccionada. Nuestro equipo de producción está listo y empezamos aquí con la candidata Beatriz Elena Rave a tomar su balota para identificar cuál es el ciudadano que le va a preguntar y escuchar la pregunta. El ciudadano número tres. El número tres, Dayara Papón, es quien va a preguntarle, candidata, la escuchamos. Bueno, en realidad le quisiera preguntar si en realidad pues hay muchas digamos propuestas que ahorita se escuchan súper bien y que a la hora digamos de montarlos que ya están digamos en la posición que querían estar de alcaldes. En realidad todas las promesas que hacen no se hacen en realidad. Entonces queríamos preguntarle si en realidad las van a cumplir o no como siempre. Candidata, ahí está, claro. Si le vamos a cumplir a la ciudadanía lo que aquí se propone. Tres consideraciones. La primera, es la primera vez que vamos a tener una alcaldesa. De tal manera que las mujeres, cada quien analice en su casa quien cumple las promesas. Así que vamos a darnos esta oportunidad de ensayar quien cumple y quien es más serio con las promesas. Segunda consideración, yo he formado parte de los gobiernos que además han tenido excelente ejecución y en particular en las ejecutorias que he tenido hemos superado los indicadores que nos hemos trazado. Yo les dije, tengo una característica y es que soy terca y ambiciosa para bien y para mal. Y un arquitecto, como es mi formación, decía Superi, el actor del Principito, es una persona que es capaz de ver en una piedra una catedral. Yo creo que esa capacidad de planear y de soñar el futuro es muy importante, pero sobre todo mi capacidad de gestión para hacerlo realidad. Ahora va a tomar la balota el candidato Juan David Valderrama del Movimiento Todos Juntos. Nuestro equipo de producción se acerca para elegir entonces otro de los ciudadanos que tiene una inquietud para los candidatos. Número uno. Número uno, Sara Betancur es la ciudadana que va a preguntar a esta hora adelante. Y quisiera preguntarle a los señores candidatos, este año que tienen de propuestas para trabajo para nosotros los jóvenes. Y si en realidad sí las van a cumplir, porque es que todos los años ustedes proponen, pero en realidad no cumplen todo lo que dicen. Yo creo que el 100% de todo lo que proponen cumplen el 5%. Confianza, me huele eso a un llamado de confianza de la ciudadanía, candidato. Bueno, en mi casa cumplimos las promesas, mi esposa y también las cumplo yo. No es de género quien cumple las promesas. Muy importante para los jóvenes, tenemos una propuesta de 5.000 empleos, donde tendremos cada año en el gobierno nuestro 1.250 empleos creados por meritocracia, por concursos, donde ese primer empleo de ustedes, que es tan difícil de conseguir, porque arranca el ciclo vicioso, la experiencia, nada tiene, no lo empleamos. La alcaldía nuestra, que vamos sin equipajes, sin compromisos políticos, tendremos cada año concursos con facultades de universidades públicas y privadas, donde empleemos jóvenes en cada dependencia de la alcaldía, para que tengan experiencia y ojalá enamorarse de lo público. Ustedes ven aquí en mi equipo, que me acompaña, comparado con el resto de las graderías, un equipo lleno de gente joven, comprometida, apasionada por esta ciudad, y esa es la diferencia nuestra, el presente y el futuro. Aquí hay experiencia también en las otras, sin duda, candidato. Sin duda que es así. Con las promesas. Muy bien. Invitamos al equipo de producción para que ahora Víctor Correa tome la balota para escuchar otro ciudadano. El número 2. El número 2. Pregunta Eduardo Rincón. Lo escuchamos. Hola, mi nombre es Eduardo Rincón y quiero preguntarles qué van a hacer con el tema de seguridad en la ciudad. Seguridad. Un gran clamor de la ciudadanía, sin duda, candidato. Sin duda. Juan, el equipo de mi partido y las organizaciones sociales que están acá presentes es un equipo intergeneracional que nutre precisamente la cualidad del debate desde la experiencia y desde el ímpetu que tienen los jóvenes y la creatividad. Frente al tema de seguridad son varias las apuestas en tres dimensiones importantes de intervención. Una de ellas, por supuesto, el accionar represivo del Estado tiene que ejercerse frente a las estructuras criminales, pero enfocándola principalmente en las rentas criminales, en aquellas dinámicas económicas que sustentan la existencia de algunas de estas estructuras. Un Estado social que vaya a los territorios, que localice a los jóvenes que tienen la mayor probabilidad de entrar a formar parte de las estructuras criminales y tenderle la mano del Estado social, ganando así legitimidad y presencia en el territorio. Y, por supuesto, intervenir también en una dimensión cultural, donde le quitemos valor social al delito, valor social a la criminalidad, que ha ganado precisamente por el abandono que ha tenido el Estado de muchos de estos territorios. Es una apuesta de seguridad también, donde la vida se pone en el centro del debate de esta política. Bien, la respuesta entonces del candidato del Polo Democrático a nuestro ciudadano, Eduardo Rincón. Ahora invitamos a tomar la última balota al candidato Juan Carlos Vélez. Seguramente le correspondió la número cuatro. Así es, perfecto. Y es Catalina Torres, la ciudadana que hasta ahora, candidato, le hace la pregunta. La escuchamos. Claro que sí, todos los que están postulados acerca de la alcaldía, ¿qué propuestas tienen o qué propuestas tienen acerca del medio ambiente? Ahí está, su minuto. Bueno, al medio ambiente muchas cosas. Lo primero es que vamos a sembrar un millón de árboles en Medellín a través de una campaña cívica. Yo quisiera que Medellín fuera una ciudad tan arborizada y tan bonita en ese aspecto como Valledupar. Y Valledupar se arborizó fue porque un alcalde le pidió a cada vallenato que sembrara un árbol al frente de su casa y otro en el patio de atrás. Y por eso hoy esa ciudad está así. Pero obviamente vamos a mejorar la calidad de nuestro aire. Y para eso vamos a implementar un plan de chatarrización que tiene el gobierno nacional, que no es imponiendo la sustitución o el reemplazo de los camiones y las bolquetas que son los más contaminantes, sino a través de un plan de incentivos. Es un plan de incentivos que funciona. En Medellín nosotros solamente hemos reemplazado el 9% de los camiones y bolquetas de más de 20 años. Eso es muy poquito. Y tenemos entonces que mejorar la calidad del aire a través de la sustitución y el reemplazo de estos vehículos. Muy bien, ahí le respondimos entonces a través de nuestros cuatro candidatos a Sara, a Eduardo, a Dayara y a Catalina. Cuatro ciudadanos que tenían inquietudes fundamentales para que ustedes como candidatos con sus ideas pudieran responderles. Vamos a pasar al bloque número 5. Este bloque se compone de una pregunta que es genérica para cada uno de ustedes, es la misma. Y posteriormente yo hago una contrapregunta y ustedes tienen entonces ahí 30 segundos para responder. Un minuto entonces en la respuesta inicial o general y para la contrapregunta 30 segundos para responder. Empezamos este bloque número 5. Nuevamente la ronda por aquí con el candidato Juan David Valderrama del Movimiento Todos Juntos. La pregunta, candidato, ¿qué planes tiene para fortalecer la industria en Medellín y hacer que la ciudad siga liderando mercados como el textil o el manufacturero, entre otros que son importantes para el desarrollo de la ciudad? Nuestra apuesta fue los servicios. Medellín se reunió hace 15 años, sector público, privado y academia. Definimos cinco clúster, tecnología, infraestructura, energía, textil y construcción. Y esos cinco clúster han derivado la estrategia de nuestra educación en pertinencia, en cobertura, un rutada en un ecosistema de emprendimiento, tecnología sin innovación, donde la ciudad nuestra se ha caracterizado por un conocimiento importante, viendo cómo la industria se va desplazando para las zonas francas del oriente, de la parte occidental de la ciudad y también, perdón, para Urabá. Nuestra apuesta a cuál va a ser es ese ecosistema de Plaza Mayor, conjuntamente con la ASI, con el Buró, con Ruta N, de desarrollo económico, fortalecer el sistema nuestro productivo para que lleguen más empresas, potenciamos las empresas industriales nuestras locales y también la Cuarta Revolución, emplear muchas personas en cada demanda, que son 20 mil empleos anuales. Candidato, ya que habla de Cuarta Revolución y de Ruta N, que es donde incluso está funcionando el centro hace cinco meses y medio, hay uno de los candidatos, otro de los aspirantes a la Alcaldía de Medellín, que propone también descentralizar un poco Ruta N y generar otros tres escenarios similares. ¿Qué idea le genera esta propuesta? El emprendimiento, la innovación no se tiene que hacer en edificios, no tiene que haber una estructura que digan aquí pasa esto. Hoy Medellín tiene una capacidad instalada de emprendedores innovadores por toda la ciudad, inclusive tenemos en el centro de Argos, tenemos en la milla de oro Coworkings, tenemos en Manila, en muchas partes de Medellín unas capacidades muy importantes. Y hay otro que me parece a mí relevante, que es el perpetuo socorro, donde esa parte creativa de la ciudad se conecte con el territorio y hay una prueba muy bonita, piloto, que es una mezcla de vivienda, que haya clase alta, clase media, clase baja. ¿Tiempo candidato? Tiempo candidato, se le cumplió entonces sus 30 segundos de respuesta. Víctor Javier Correa del Polo Democrático, para fortalecer en Medellín todo el tema textil y manufacturero. Bueno, está en la esencia del polo la defensa de la industria nacional. Eso es lo que hemos hecho como partido desde que existimos, porque para poder transformar las realidades de nuestra sociedad hay que generar riqueza. Y lo que ha pasado en Colombia en los últimos 30 años ha sido un debilitamiento de nuestra industria que ha impactado negativamente el bienestar de nuestra población. Y Medellín sí que lo ha sufrido, con un desempleo mayor que el resto de las ciudades capitales. La primera acción es defender la industria que todavía tenemos, como actor no solo administrativo, sino como también actor político, frente al gobierno nacional y las políticas que desarrolla para golpear a nuestra industria. Debía haber estado el alcalde Federico Gutiérrez acompañando a los textileros en el debate del plan de desarrollo para que se pusieran los aranceles que estaban solicitando. Yo lo haré para defender a ese sector. Pero también promoveremos la creación de nueva industria a través del ecosistema de innovación y un sistema municipal de emprendimiento ligado a nuestras instituciones de educación superior. Un régimen progresivo tributario, una apuesta por las compras públicas y por las ferias comerciales que nos permita desarrollar un mercado interno y hacia afuera que potencie el quehacer de nuestras industrias. Como candidato, una acción puntual con la que podamos frenar o de alguna manera blindar a la ciudad con el ingreso de mercancías que provienen de mercados como el asiático, por ejemplo, y que golpean tan fuertemente al producto local. Mira, son varias cosas. Pues de entrada hay una dinámica nacional que hay que entender. Medellín no es una isla. Quien quiera gobernar la ciudad tiene que también ser capaz de manejar las relaciones intergubernamentales. Es clave para frenar esto. Los aranceles que se tenían que poner porque hoy de Asia y de África entra una gran cantidad de textiles cuya valor competitivo y de prendas y demás es casi que una mano de obra esclava. Y esto requiere acción política, pero también autoridad para perseguir el contrabando en nuestra ciudad, tanto el contrabando técnico como las otras formas de contrabando. Tiempo. Candidato, escuchamos ahora a Juan Carlos Vélez Uribe con este tema que tiene que ver cómo fortalecer la industria de Medellín de estos sectores. Bueno, hace 20 años en el estudio Monitor se determinó que Medellín era competitivo en ropa interior de dama, en ropa de dama, ropa de hombre, ropa de niño, ropa de cama. Hoy hay otras actividades de la confección donde nos hemos vuelto competitivos como los blue jeans, como la ropa interior masculina también. Entonces yo creo que hay que contratar otro estudio Monitor para determinar esas actividades de la confección en las cuales somos competitivos para fortalecerlas. Lo segundo que voy a hacer como alcalde y que fue la experiencia mía en el Senado de la República como defensor del sector textil confección es exigir que el gobierno nacional implemente las salvaguardias para las importaciones, sobre todo de la China, y hacer el control de las importaciones de textiles y confecciones de Panamá. Y por último, vamos a ayudarle a todos los pequeños talleres que hay en la ciudad que trabajan en la confección a ayudarle con recursos de crédito para que puedan crecer y fortalecerse. Candidato, ¿a esas pequeñas empresas a las que usted se refiere cómo ayudarles a bajar o por lo menos a compensar un poco las cargas tributarias que hacen que una empresa pequeña que empieza a generar empleos, pues finalmente cuando llega el proceso de cumplir con esas responsabilidades tributarias, pues hasta ahí llega su intención de seguir creciendo? Yo me refiero principalmente a las microempresas que tiene la ciudad en confección. Yo recorro los barrios de Medellín y me encuentro muchas casas donde hay una, dos, tres máquinas de coser. El gran problema que tienen es que la gran mayoría de ellas no se han formalizado. Entonces hay que hacer un trabajo de la mano de la gran industria, las grandes empresas de confección que están ubicadas en Medellín y de pronto en otras partes del país para que entremos en un proceso de formalización de estas pequeñas microempresas de la confección en la ciudad. Perfecto. Y ese bloque final, que es la pregunta general, la termina la candidata Beatriz Elena Rave de la Alianza Verde. Bueno, justamente cuando Medellín definió la estrategia de clóster, definió que eran no cinco, sino seis clóster. Y frente al clóster del tema textil, uno de los, digamos, de las fortalezas, porque también hay que entender que la metodología de clóster lo que busca es fortalecer, pues como todos los puntos de la cadena de producción. Entonces creo que esa tiene que ser la mirada, volver a hacer y trabajar de la mano de ese clóster para ver en dónde hay que fortalecer cada uno de los puntos de la cadena de producción, pero no solamente los puntos de la cadena, sino también las interrelaciones entre ellos. Creo que una de las fortalezas que nosotros hemos encontrado ahí es el tema del diseño. Y frente a la cuarta revolución industrial, hay que rescatar no solamente todo el proceso de formación en diseño, sino también creo que el acompañamiento en formalización y en apoyo a microcréditos de todas las empresas que se van formando, sobre todo con mujeres que pasan muchísimas dificultades, sobre todo con el tema de los créditos, y mantener estas empresas hay que acompañarlas. Y usted hace referencia precisamente a esas empresas y a los clósteres y a ponerle un poco la lupa a lo que ha pasado con esos clósteres. ¿Han funcionado o no? Es una estrategia que ha sido interesante y yo creo que Medellín le ha apostado a trabajar en esos seis clósteres, pero específicamente en el clóster en la industria textil hay que trabajar en eso, en que cada uno de los puntos de la cadena esté fortalecido. Desde la educación, desde protegerlos con toda la normativa y trabajar de la mano del gobierno nacional, que eso es lo que hace el clóster, trabajar conjuntamente todos los actores del sistema para fortalecer ese sector. Tiempo, candidatas, y finalizamos este quinto bloque. Los invito para que, con un fuerte aplauso a los candidatos, vamos a una nueva pausa para mensajes institucionales. Gracias. 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 Gracias.